Urgente información para jubilados y pensionados, ya que habló el titular del ANSES, Mariano de los Eros, donde expuso los planes del gobierno e informó varias medidas que afectarán a jubilados y pensionados en el año 2025. En este video te voy a estar contando toda esta información y luego aclaramos algo respecto a los créditos de ANSES. Antes de empezar, les doy la bienvenida a informe ANSES. En este canal, nuestra prioridad es ofrecerte información clara y verificada, especialmente dirigida a nuestros jubilados y pensionados. Si querés estar al tanto de las últimas novedades, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Así estarás siempre informado cada vez que subamos un nuevo video. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Además, si este video te resulta útil, te agradeceríamos que le des un me gusta haciendo clic en el icono del pulgar arriba, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ustedes. Dicho esto, empezamos con las noticias de hoy. El titular del ANSES, Mariano de los Eros, hizo importantes declaraciones a jubilados y pensionados de ANSES en el marco de su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se discutía la llamada Ley de Leyes, donde precisamente se debatía el Proyecto de Ley del Presupuesto 2025. El director ejecutivo del ANSES, Mariano de los Eros, confirmó la continuidad del bono para jubilados y pensionados en el próximo año. No obstante, aclaró que este no tendrá ningún ajuste por inflación, y por esta razón el bono se va a mantener en 70.000 pesos. De manera que el bono para jubilados y pensionados de ANSES permanecerá congelado en 70.000 pesos en lo que resta de 2024 y a lo largo del año 2025. A pesar que este monto representa un alivio para muchos, la ausencia de un ajuste por inflación genera preocupación en muchos jubilados y pensionados debido al contexto económico actual. El congelamiento del bono de 70.000 pesos implica que en total las jubilaciones mínimas quedarán por debajo de la inflación. Como ustedes saben, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad con el Decreto 274-24, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones se realizan con base en la inflación. Como ejemplo, ponemos lo que pasará en el mes de noviembre, que con el aumento del 3,5% la jubilación pasará a ser de 252.871 pesos y sumando el bono extraordinario de 70.000 pesos va a alcanzar a 322.871 pesos. Pero lo que podemos observar con este cálculo es que el aumento real de la jubilación mínima con el bono sería del 2,72%, ubicándose 0,78 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Y esto es porque el bono no aumenta. Además, según cálculos que realizó el CEPA, este bono ya debería haber aumentado unos 97.446 pesos desde el mes de abril, con lo cual el bono a día de hoy con ajuste de inflación debería ser de 160.000 pesos. Y por su parte, Mariano de los Eros, además, aclaró que este bono de ANSES no integra el AVER y que por esta razón el bono no impactará en el sueldo anual complementario, es decir, en el aguinaldo de los jubilados y pensionados. Y además, tampoco se computan los aumentos por inflación mensuales que tienen por decreto. En cuanto a las pensiones no contributivas, el titular del ANSES dijo que las pensiones por discapacidad mantendrán una movilidad ajustada por el índice de precios al consumidor, es decir, que aumentarán por inflación mensualmente como viene ocurriendo. Sin embargo, indicó que se destinará un menor presupuesto a estos beneficiarios, ya que se prevé una baja de prestaciones otorgadas indebidamente. Además, durante su exposición, de los Eros destacó que la partida destinada a ANSES en el proyecto de presupuesto 2025 va a tener un aumento del 1% respecto al año pasado, de manera que va a alcanzar un 45% del total del presupuesto nacional. Como les comenté al principio, Mariano de los Eros respondió a algunas consultas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Deputados. Allí también le preguntaron sobre la jubilación por moratoria y al responder, el director del ANSES sostuvo que la moratoria finalizará el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, con lo cual estiman que no es voluntad del gobierno su prórroga. Por lo cual aclaró que no van a prorrogar la jubilación por moratoria el año próximo y que la situación de la población que no pueda jubilarse va a quedar cubierta por la PUAM. O sea, para todas aquellas personas mayores de 65 años van a poder acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM, que ésta representa el 80% de la jubilación mínima, es decir, que no van a tener la categoría de jubilados. Y respecto a los montos, la PUAM en noviembre será de 202.297 pesos y sumando el bono de 70.000 pesos cobrarán un total de 272.297 pesos. A continuación veremos un fragmento donde la abogada Tamara Bezares nos comenta toda esta situación y además nos habla de los créditos ANSES. Bueno, para jubilados confirmado el 20 a 25. Seguirá congelado en 70.000 pesos. Bueno, ¿cuáles son las novedades, Tami? Buen día, chicos. ¿Cuál es la de Cali y cuál es la de Arena también? Bueno, a ver, ayer está bueno seguir las comisiones y las tratativas en el Congreso porque ayer habló Mariano de los Ceros en la Comisión de Presupuestos presidida por Expert. Los diputados y las diputadas le hicieron las consultas que nos hace la gente acá en el consultorio, las dudas que tenemos nosotros. Pará, vos me estás diciendo que a titular de ANSES derivaron las consultas que llegan a tiempo real a Tamara Bezares. ¿Hicieron consultorio en vivo? Claro, hicieron como un consultorio, pero siempre bueno, con su opinión política. Quizás con otras palabras más claras, más rebuscadas. Más rebuscadas, esa es la palabra. Pero la gente le preguntó básicamente, la gente, los diputados y las diputadas le preguntaron básicamente qué va a pasar con el bono. Y entre esas cuestiones, el bono, la moratoria, la guacha, ahora les voy a ir contando, lo que dijo el bono es que el bono se va a congelar en 2025, va a seguir en 70.000 pesos. Pero la pucha. La buena es que va a seguir el bono, pero que nos tenemos que acostumbrar a estos haberes de 300.000 pesos, porque si la inflación va en el promedio que pretende el presupuesto y que va a tener un dígito siempre mes a mes, los jubilados no van a superar jubilaciones de 300.000, 350.000 pesos. No, a ver, quiero que aumente el poder adquisitivo, ¿no? Cosas polémicas que dijo Mariano de los Celos. Te extrañaba, Gustavo, te extrañaba. Te extrañaba. Claro, pero lamentablemente porque la inflación baja. Y bueno, pero es así la fórmula de movilidad, es en base a la inflación. Sí, claro, es una de las preguntas que le hicieron y que no sé si no supo, no quiso responder porque justamente le preguntaron qué más hay para los jubilados. Lo ideal sería que esté atada también al índice salarial. Claro, hubiera estado bueno que también llevaran adelante la movilidad por la inflación que hubo en los meses que no tuvieron en cuenta. Bueno, esos 8%... Porque todos los demás lo terminaban haciendo por decreto cuando les incomodaba. Bueno, ese 8% no aclaró nada. Dijo cosas polémicas como, por ejemplo, que tomar el bono como un componente de la jubilación es un error conceptual. Por eso ellos consideran, obviamente, que es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo. No lo sacan por una cuestión de evitar cataratas de juicios. Pero el aguinaldo no va a estar atado al bono y no va a haber una incorporación del bono a la ver. Ya lo aclaró ayer. Después, por otro lado, dijo que una cosa muy extraña, que el jubilado con bono cobra por encima de la canasta básica de noviembre. ¿Cómo? Así, tal cual. No, no, pregunto. ¿Cómo hizo las cuentas? Bueno, acá lo tenemos a Gustavo que nos puede decir, ¿no? Porque la canasta de los jubilados es una canasta especial, habría que avisar a Mariano de los seres. Depende de la canasta que se tome. Es una de 900 lucas y otra de, no sé, 160 mil. Bueno, se ve que tomó esa y dijo que está por encima. Bueno, así que los jubilados están por encima. Y, por otro lado, no se sabe bien cómo va a aumentar la UAH, porque no quedó claro. Algunos dicen que se va a desprender del índice de precios del consumidor, pero dijo que para 2025 se va a incrementar anualmente un 4%. Eso, decir que los jubilados están cobrando por arriba de la canasta, es decir, que los empresarios pagan mucho menos de luz y demás en las empresas, ¿no? Después las grandes tarifas, los aumentos. Me parece que no concuerda, no cierra. Ahora tenemos un empresario amigo que nos va a estar contando cuál es la situación, además de analizar la economía del país. ¡Consultas! Emisiones, dice. Están dando préstamos para jubilados. ¿Lo hace como pregunta o lo afirma? Ah, no tengo ni idea. No sé, ¿por qué nos averiguó algo? Bueno, digo, sí. No, debe ser una pregunta. Claro. Desde ANSES, no te lo digo porque claramente el presupuesto no hay ni margen para que haya un crédito de ANSES. ANSES va a aumentar, como dijo, un 1% en el 2025. Dijo que es un poquito más de lo que hubiese aumentado Alberto Fernández. 45% del total del presupuesto corresponde ANSES, en palabras de Mariano de los Heros, y el presupuesto que se ha presentado, un 1% más que este año. Así que, bueno, no hay créditos ANSES, pero sí hay créditos de las distintas bancas. Los más beneficiosos son los que ustedes tienen en cuenta, ¿sí? Así que fíjense, Banco Nación, Banco Provincia, si tienen en cuenta, les hacen una tasa un poquito más baja que el resto. Sí, te digo que la tasa en el Banco Ciudad también es muy buena, ¿eh? No sé si estás dando préstamo, pero es muy buena la tasa en el Banco Ciudad. Bueno, lo voy a chequear eso. Chequealo, chequealo, por las dudas. Bueno, habiendo terminado con toda la información de hoy, me despido. Recuerden suscribirse y apretar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Recuerden que eso es gratuito. Ahora sí, les mando un saludo enorme y como siempre nos encontramos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.